Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien en esta última semana de nuestro módulo propedéutico. Espero que hayan absorbido todo lo que necesitaban absorber, demos entrada a la sesión. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión síncrona. Ya es nuestra última sesión síncrona, nuestra última semana del módulo. Les dije que sería algo bastante dinámico y rápido todo este proceso. Así que, pues, además de hablar de algunos detalles de lo que nos toca trabajar esta semana, que tampoco es nada complejo porque es la suma de las semanas anteriores, bueno, hay que tomar en cuenta detalles importantes de lo que compone esta semana justamente. Entonces, para no perder tiempo, les comparto, les comparto información y, bueno, estamos en nuestra cuarta sesión síncrona de nuestro módulo propedéutico. Seamos bienvenidos, grupo 393, perdónenme, ya les estoy poniendo 900, 393 a nuestra sesión síncrona. Como les decía, pues, ya es nuestra última sesión. Hablaremos de los últimos detalles de nuestro módulo, detalles importantes y detalles necesarios que ustedes ocupan saber para que tengan claro lo que sigue. El siguiente paso, porque ya los que logremos sumar este 60% o más de nuestro módulo, somos las personas que vamos a tener oportunidad de que se nos solicite por parte de PREP en línea que hagamos la entrega de nuestros documentos. Y, bueno, la entrega de los documentos y demás van a tener las características, qué documentos y cómo y con qué características y etcétera. Toda esa información se las harán saber a través de PREP en línea por un correo o en su usuario de la plataforma, en su usuario particular. Si es que ya se los asignaron como tal, porque este, como tipo un correito de alumno, digámoslo así. Si aún no nos asignan eso o no existe porque me lo acabo de inventar, porque también puede ser, digo, quiero yo pensar que sí está, pero este, ese punto en particular no me crean al sí. Lo otro sí, que les van a pedir los documentos si tenemos el 60% o más de nuestro puntaje del módulo, nos lo van a solicitar a través del correo electrónico y ahí ya nos dan las especificaciones de lo que se necesita para los documentos y para el trámite para que ustedes puedan continuar con su formación académica y ya ingresen a los módulos numéricamente hablando, uno, dos, etcétera, etcétera, hasta el 13 o 15, según sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos detalles. Entonces, ya, como les dije desde la primera sesión, soy muy reiterativa en estos puntos en cuanto a nuestra agenda del día y también en cuanto a el perfil de nuestro, de nuestro, este, pues sí, de nuestro módulo o con nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque, nuevamente, ahorita que van a entregar los papeles, digamos que tipo es borrón y cuenta nueva, pero una vez que ya ingresen a su módulo uno, por favor, sean muy cautelosos en que su nombre y sus apellidos estén escritos correctamente en la plataforma. Nuevamente, ¿por qué? Porque, sí, eso es el registro que tienen de nosotros, ¿ok? Y entonces, si está mal escrito, si mi registro está mal, cuando yo solicite mis documentos o cuando yo necesite que mis documentos, algo, no sé, una constancia, un certificado, un historial, etcétera. Porque en el camino, a veces necesitamos algún documento que avale que estamos en el proceso de nuestra formación académica, sucede que es importante que estén bien escritos porque si no sería otra persona, ¿ok? Entonces, por eso soy bien, bien insistente en esta parte, aunque digan, otra vez nos está diciendo lo mismo, pues sí, que creen que sí, otra vez les estoy diciendo lo mismo para que lo tomen en cuenta, pero real, que realmente lo tomen en cuenta, no tiren, dicen por ahí, no tiren en saco roto lo que les estoy recomendando. ¿Por qué? Porque a veces lo que más nos están haciendo así, cual cuchillillo de palo, es lo que sucede. Ahí lo dejamos, si quieren al aire, lo dejamos, pero por favor, tómenlo en cuenta. Entonces, bueno, avancemos pues en este proceso. Nuestro ingreso a la plataforma, como se los dije, es en nuestra plataforma, bueno, habitualmente es en nuestro portal general. Si ya tenemos nuestro link, porque a veces lo que hacemos es una vez que iniciamos módulo, guardamos el link y ya nada más usuario, contraseña, listo. Y ya ingresamos sin mayor problema. Siempre les solicito en nuestras sesiones que tengamos a la mano nuestra plataforma activa por cualquier duda o comentario que se pueda suscitar justamente en esta sesión. Les agradecería mucho que si surgen algunas dudas o comentarios, mientras yo estoy hablando, ya saben que me sigo, me sigo, me sigo. Mientras yo estoy hablando, publiquenlos en el chat para que no se les olviden a ustedes. Y ahorita que yo termine de hablar, los pueda leer, con todo gusto procuraremos solucionar estas dudas. Ok, ahora bien, ¿qué sucede? Que vamos a darle continuidad, voy a llegar a la parte de mi perfil. Por favor, cuando, digo, ahorita ya estamos en la recta final, estamos a unos días de terminar el módulo. Pero, por favor, cuando empiecen, yo espero que todos o la mayoría, bueno, todos los que estamos aquí por lo menos y más otros compañeros logren, por favor, sumarse a este 60% o más para que puedan pasar a su módulo 1. Y, entonces, revisar su nombre en su perfil, revisar sus datos que sean correctos en su perfil e identificarse en su perfil, por supuesto. Es decir, que coloquen su respectiva fotografía, ¿ok? Para que todo sea correcto. ¿Qué espacios tenemos de apoyo? Bueno, nuestro foro social, nuestro foro de dudas técnicas, nuestro chat privado y nuestro email. Varios de ustedes se han contactado conmigo a través de estos elementos. Ahora, ha sucedido que, sí, en esta temporada particularmente, la plataforma ha tenido algunas contingencias en cuanto a, y ahorita me refiero a ello por esto del contacto, en cuanto a los mensajes que nos hemos enviado, en cuanto a que se satura y está muy débil y marca errores y demás. Sí, completamente clarísimo. Y se ha dado la solución en su caso cuando se ha dado de manera frecuente y de manera fuerte. ¿A qué me refiero? Que las dos semanas anteriores, sí, el domingo por la tarde-noche, la plataforma podemos, me puedo aventurar a expresar que se cayó, ¿no? Y entonces, el lunes, se les enviaba su mensajito para que no, 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 este, no se estresaran y entonces pudieran contactarme para que pudieran, este, entregar sus actividades. Pero en tiempos, en tiempos, en tiempos, es bien importante esta parte de los tiempos. ¿Por qué? Primero, porque los módulos son bien rápidos y veloces, como ya se dieron cuenta. Segundo, porque justo, justo, esta parte de la organización y del acomodo de los tiempos es otra de las herramientas esencialísimas de este, de este módulo particularmente, ¿no? Entonces, es bien importante, bien necesario que ustedes puedan organizarse, que puedan cumplir en tiempo y forma. Otra vez, yo sé que varios de nosotros, a veces de lunes a viernes no podemos y el fin de semana hacemos tiempo de donde se puede para entregar nuestras actividades. Sí, lo sé, lo entiendo. También por ello es una de las muchas razones por las que optamos por prepa en línea. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero en ese tiempo de donde salga, que entreguemos las cosas, procuremos que ese tiempo de donde salga, no sé, el domingo, en los últimos minutos. Porque entonces, ahorita se pudo dar esta situación de que les pudimos apoyar, pero a veces no se puede, porque así no lo indica. No se puede y nos seguimos como soldaditos de plomo con las indicaciones, ¿no? Y luego también, por ejemplo, no fue tal cual. Este fin de semana no hubo, estuvo sensible la plataforma, pero no cayó. Estuvo sensible que marcaba error, pero si le dabas un segundito, dos segundillos y le actualizabas la plataforma, volvíamos a ingresar y podías trabajar en ella. Así que no cayó. Y además de ser la última semana del módulo, también por ello no se otorgó estas extensiones de tiempo. Habitualmente, a menos de que sean situaciones realmente justificadas, ya esta cuarta semana ya no se nos da permiso de otorgar estas extensiones de tiempo. Contémplenlo, contémplenlo, por favor. Ojo, es la última semana, chicos. Entonces, esto quiere decir que nuestra última semana, ya la semana que entra, ya lo que nos va a llegar son cierres, 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 cierres. Ok, entonces, tomen en cuenta un detalle importantísimo. Y esa información, si no me equivoco, la tenemos en la plataforma. Quiero darle un vistazo justamente a esta información para que no se confundan. Y si tienen la confusión, bueno, ya saben que se les proporciona su link para que chequen su sesión. Y si tienen todavía la confusión con eso, hay que checar nuestra respectiva plataforma en cuanto a el hecho de cuando entregamos nuestras actividades. Ok, contemplen esta situación que ustedes entregan por tiempos, lo que ustedes gusten, sus respectivas actividades en sábado o domingo. Y tenemos hasta 72 horas para que nos aparezca en la plataforma nuestra retroalimentación. Entonces, ustedes estarían enterando hasta martes o miércoles de si acreditaron o no acreditaron el módulo. Ok, entonces, ojo con esos detalles para que no estén ansiosos. Porque lo entiendo de algún modo, pero son bastante ansiosos. Y a veces la ansiedad nos lleva a ser un poquito inadecuados. Dejémoslo así. ¿Sale, vale? Entonces, nosotros tenemos la indicación de entregar rápidamente los resultados de los módulos, por supuesto, para que también PREPA en línea pueda tener la relación de quienes de ustedes han acreditado y a quienes de ustedes les enviarán sus respectivas indicaciones o solicitudes para continuar con su trámite. Eso me queda clarísimo. Yo lo sé. Pero también contemple, contemple muchos detalles en cuanto a tiempos, en cuanto a formas y en cuanto a todo. Todos haremos lo de cada uno, pero hay que echarle ganas para seguir, para seguir el camino y que lo logremos óptimamente. ¿Sale, vale? Entonces, es bien importante esa parte. Ahora, ¿quiénes estamos para apoyarles? Su facilitadora, Gloria Adriana presente, nuestra tutora, nuestro asesor de calidad y nuestro soporte técnico. Ahora, estamos para apoyarles en el módulo, no después del módulo. Yo sé que suceden cosas por la vida y entonces de repente terminan los módulos y me escriben el miércoles de la semana que entra y me dicen, ¿me puede habilitar las actividades porque ya no puedo entrar? No. No te puedo habilitar las actividades porque ya no puedes entrar, porque ni yo puedo entrar. También para mí se cierra la plataforma. Yo tengo un tiempo determinado para entregar todo, ¿ok? Porque también para mí se cierra la plataforma. Entonces, estén conscientes de esa parte. De acuerdísimo, yo considero que martes, miércoles, ya está cerrado todo y que ya, me refiero cerrado de que ya están las calificaciones promediadas. A eso me refiero. Cerrado para ustedes se cierra el domingo en la noche, ¿ok? Ustedes ya no van a tener acceso a la plataforma. Como tal, yo tendré unas horas más como facilitadora para revisar evidentemente los trabajos que enviaron ya en las últimas horas del blog o del módulo, perdónenme. Pero es importante que ustedes estén conscientes de esa parte. No es que no querramos ayudarnos o que no querramos ayudarles. Ustedes leyeron nuestras facultades y cuál es nuestro trabajo. Ustedes lo vieron en la segunda semana. Entonces, digo, gracias por darnos más virtudes, pero no nos agreguen facultades porque aunque nos las agreguen no las tenemos. Porque luego nos escriben tiempo después y nos dicen que les habilitamos la plataforma o que qué onda con su usuario y contraseña o qué tal, etcétera. Cosas, 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 cosas. ¿Por qué? Porque a ustedes les sucedieron cosas o porque se despistaron o porque lo que gusten. Y entonces, lo único que van a recibir es un mensaje de por favor comunícate con la administración de PREP en línea porque es la realidad. Es lo único que podemos hacer nosotros porque pues nosotros al final del día no tenemos acceso o posibilidad de poderles apoyar. Nosotros tenemos acceso y posibilidad de apoyarles dentro de nuestras facultades en el tiempo real del módulo. De acuerdo, chicos, para que no consideren que es una grosería ni mucho menos. Es parte de la dinámica de esta situación. Ahora, otro detalle importante que debemos de recordar es justamente cómo funciona nuestro módulo. Nuestro módulo está integrado por cuatro semanas y dentro de estas cuatro semanas ya trabajamos tres, si nos damos cuenta. Y ahorita ya nos toca trabajar la cuarta semana. Échenle cuentas con lo que nos aparece en la cuarta semana. ¿Cuánto vamos a promediar esta semana? Échenle cuentas. Échenle cuentas. Ya no se les va a habilitar absolutamente nada de las otras semanas. Pero échenle cuentas de cuánto nos toca sumar esta semana. ¿De acuerdísimo? Entonces, si con este esquemita, echándole cuentas, yo no les voy a decir, ustedes solitos, échenle cuentas. Simplemente yo les voy a dar el aproximado. Fácil. Esta semana se obtiene más del 40% de su cualificación. Ustedes deciden. Porque hay que hacerlo impecable. Impecable para que tengan los mejores resultados. O para que obtengan todo lo que debe de ser de esta semana. Que se sume con todo lo positivo que tuvieron las otras semanas. Y que se logre justamente su objetivo. Que es tener más del 60% de su calificación del módulo. Y que es lograr, por supuesto, que este correo tan ansiado que les digo. Para que les soliciten sus documentos. Y para que su trámite continúe. Ahora, recordemos que justamente esta semana, dada este proceso de las cosas, nos toca un foro más. Les decía la semana pasada, la próxima semana ya tendrán un foro más. Y también nuestro proyecto integrador. ¿De acuerdísimo? Digamos que, comillas, comillas, solo es un digamos. La semana pasada tenemos dos actividades integradoras y un foro. Ahora tenemos dos foros y un proyecto integrador. Ahí se fue como regulando. Tomando en cuenta que cada uno tiene un valor bastante importante. Gracias, chicos. Ahora bien. Nuestro proyecto integrador. ¿Cómo les decía? Es este donde se suma todo, todo de lo que trabajamos las primeras semanas. Bueno, primera, segunda y tercera semana. Las semanas anteriores nos preguntan de todo. Ahí aplicamos un poquito, un mucho de todo lo que nos están preguntando. Nos están, de hecho, la información que nos proporcionan para trabajar esta semana es un refil. de todo lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. ¿De acuerdísimo? Y también, por supuesto, que nos proporcionan nuestro documento para que lo podamos llenar. Este módulo es el más amable de todos los módulos. Porque nos dan, además de que nos dan toda la información, eso sí va a ser en todos los módulos. Pero además de ello, nos dan todos los documentos para que nosotros los llenemos y nos dan las indicaciones. Eso también va a ser en todos los módulos, que nos den las indicaciones. Pero los documentos no siempre. Los documentos nos van a decir qué hacer, cómo hacerlo. Nos van a dar guía de cómo hacerlo. Sus facilitadores seguramente les van a dar diversas opciones o técnicas, tips, lo que gusten, para que puedan realizar correctamente sus actividades. Pero ya va a ser cosa de usted. Y el punto es que cumplan con todos estos requisitos para que justamente en cada uno de los módulos sigan sumando estos puntos importantes y positivos necesarios para continuar con su formación académica. Es importante que siempre tomen cada una de las cosas positivas que ustedes consideren que cada uno de nosotros, los facilitadores, les aportamos. Ejemplo, yo que estoy duro y duro con estos detalles de la portada. Tomen en cuenta que la portada es una carta de presentación. Úsenla. Úsenla. No les quita nada. Ya la pueden tener ahí prediseñada. Ya nada más copian y pegan. Listo. Ya quedó. Y siguen desarrollando su trabajo. De acuerdísimo. Entonces, es bien importante que tomen en cuenta cada una de estas características. Ya más adelante les van a hablar mucho de APA, de cómo citar, de cómo usar la información de las fuentes de consulta que ocupemos y plasmarlo en nuestros trabajos. Todo ello es bien, bien importante para que sus trabajos queden perfectamente bien. Recuerden, recuerden en este caso que su proyecto integrador está compuesto por seis, ocho, nueve, diez, once preguntas. Por once preguntas. Y estas once preguntas hay que desarrollarlas bien. Bien, bien desarrolladas, por favor. Desarrollenlas a cinco renglones mínimo que decían las instrucciones de la semana pasada. Recuerdan, entonces, yo les recomiendo que se habitúen a esa manera de redactar para que cuando nos pidan más, bueno, sigamos soltando el lápiz, como dicen por ahí. Y si nos piden menos, bueno, recortemos un poquito nuestras ideas, pero que no nos falten, que siempre expresemos completas nuestras ideas con una base de esas cinco líneas. También, por favor, colóquenle el nombre correcto a sus archivos. ¿Cuál es el nombre correcto de nuestros archivos? Pues, lo que nos solicitan en las indicaciones, no más, no menos, lo que nos solicitan en las indicaciones, en este caso, es proyecto integrador. Así, tal cual, nos solicitan apellidos, nos solicitan nombre, nos solicitan módulo, semana y actividad. ¿Qué actividad nos toca esta ocasión? El proyecto integrador. Ahí está. Apellidos, nombres y módulo, semana y proyecto integrador. Por favor, coloquen todos estos datos correctamente como se les solicita. Se los pido que nos concentremos en esa parte para que no haya mayor problema. Ahora, su foro en esta ocasión, que es el foro de, no quiero cambiarle el nombre, voy, 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 permítanme darle el vistazo del nombre adecuado del foro. Este foro que les voy a comentar tiene evaluación, tiene calificación. Entonces, bueno, si se dan cuenta, me imagino que les debe de aparecer que es de 0 a 100%. Entonces, justamente, su foro de integración, su foro de aprendiendo es para que compartan perspectivas de la información en general que viene, que nos comparten. Pero en nuestro foro de integración, ahí prácticamente nos hacen una pregunta detonadora para que la desarrollen. Y a raíz del desarrollo de esta pregunta detonadora, puedan participar con sus otros compañeros. Ojo, aquí es necesario que al menos, y viene en las indicaciones, que al menos con tres de los compañeros, si quieren participar con más me parece fabuloso, pero que al menos con tres de los compañeros comentemos acerca de lo que ellos escribieron. ¿Qué estamos a favor? ¿Qué estamos a favor? ¿Qué no estamos tan de acuerdo? Puede ser también, o que le sugerimos alguna situación en cuanto a lo que ellos comentaron. Ojo, siempre con respeto, ¿ok? Podemos hacer como tal cual. Me voy a permitir leer justamente esa indicación. Lee los comentarios de tus compañeros y comparte tu opinión por lo menos con tres de ellos. Puedes hacerles preguntas, darles consejos, hacer sugerencias, o dar tu opinión a favor o en contra. En caso de que alguien comente tu participación, reflexiona y respóndele. Respóndele la respuesta. La respuesta valga la expresión o la redundancia tal cual. Respóndan lo que los compañeros les están comentando. Denles las gracias porque están conversando con ustedes. Aprovechen, aprovechen este intercambio de información que pueden tener con sus compañeros. Ahorita es una pregunta bastante cotidiana, podemos decirlo así, o bastante simple. Posteriormente van a seguirse encontrando, por supuesto, mucho más foros de integración con preguntas cada vez más estructuradas, más complejas. Y no porque fuera un examen, no, sino para que reflexionemos y logremos construir nuestro pensamiento crítico a raíz de todas estas opiniones que vamos compartiendo con los compañeros. ¿De acuerdísimo? Entonces, justamente de eso se trata este proceso, justamente de eso se trata esta cuarta semana. Es importante que tomen en cuenta todas estas características y toda esta información que les estoy sugiriendo, que les estoy compartiendo. Es importante que tomen en cuenta que en esta semana cuatro hay que darle un vistazo a que tengamos todas nuestras actividades bien realizadas. Es nuestra semana de cierre. La siguiente semana, confirmo, no hay prórrogas. No hay prórrogas en ningún sentido. No hay, es que ni siquiera, o sea, la realidad es que ni siquiera, aunque sea una situación justificable, la realidad es que una vez cerrado el módulo, ya no nos permiten hacer las prórrogas. Para poderles recibir sus actividades. Entonces, por favor, no se arriesguen a esa parte. Aprovechen, aprovechen esta opción tan genial que decidieron aplicar para poder continuar con su desarrollo académico. No se desesperen, recibirán sus respectivas retroalimentaciones en tiempo y forma. Si tienen alguna duda, háganla, háganla expresamente, educadamente y en tiempo y forma. Ok, no se queden con la duda para la próxima semana porque la próxima semana ya se nos cerró el tiempo y no queremos que eso, que nos gane esta parte de cerrar el tiempo porque evidentemente tienen mi correo, tienen nuestros correos y definitivamente a través de esa vía nos pueden, nos pueden contactar. Pero lo más que vamos a poder hacer es decirles la realidad, ¿no? O sea, si yo ya estoy con otro grupo en otro módulo, pues es lo que les voy a decir. No puedo porque estoy en otro módulo o contáctate con la administración, etcétera, como les decía en un inicio. De acuerdísimo. Entonces, en general, eso es lo que me toca compartirles y abordar esta ocasión. Espero que haya sido un módulo para ustedes muy productivo. Motívense ustedes. Recuerden que más allá de nosotros, son sus objetivos, son sus propósitos. Nadie más ni mejor que ustedes saben por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cuál es nuestra realidad, nuestras verdaderas necesidades de por qué queremos continuar con nuestra formación académica, que a mí me parece fabuloso. Pero, por favor, no tiren la toalla. Al contrario, va a haber momentos agradables, muy, muy agradables, muy sencillos y va a haber momentos no tan agradables y un poco o mucho más complicados. Pero eso no implica que ustedes no puedan realizar las cosas. Por el contrario, eso implica que es un reto más para que ustedes puedan forjar mucho más herramientas y demostrar todo lo que ustedes quieren y pueden hacer. Entonces, por favor, por favor, cualquier duda o comentario, expresenlo ahorita. Voy a abrir el chat por si ya escribieron. No hay dudas, al parecer. O si quieren hacerlo de manera directa, también sin mayor problema, pueden activar sus respectivos micrófonos para expresar la duda o comentario que gusten. Y si no es así, y si no me equivoco, espero yo que no, ya les compartí. Digo, espero yo que no, porque según yo ya les dije todo lo que teníamos prospectado decir, pero de todas formas voy a darle una revisada al speech para que no se me olvide ningún detalle. No hay ningún aviso o comentario de lo que les tenía que decir, que ya les compartí. Pues sí, efectivamente, les he compartido ya la información necesaria y requerida, entonces, y bueno, al parecer no hay más dudas al respecto, bueno, o del tema. A ver, aquí ya nos están, ya se animaron a preguntar con el foro todos los mensajes. Se recomienda que puedas generar un comentario diario a Mayrani, es decir, porque no todos los compañeros han comentado aún, entonces a lo mejor te encuentras muy poquitos comentarios, por decir, y entonces tal vez si entras hoy, ¿no? Y entonces te encuentras a cinco o seis compañeros que ya comentaron, colocas tu comentario general y en estos cinco o seis compañeros tú le colocas tu respectivo a uno o dos, le colocas tu comentario, ¿no? Y te faltaría uno mínimo porque nos dice mínimo a tres y entonces mañana vuelves a entrar, si tienes la posibilidad o podrías ser pasado mañana, entras y ya ahí obviamente ya va a haber más compañeros. Y entonces ya los puedes leer, los puedes comentar y puedes checar si ya te escribieron a ti para que les puedas contestar a tus compañeros de lo que te escribieron. Justamente por eso se sugiere o se solicita que tengan la posibilidad de entrar cada día al foro, por si quieren comentarle a otro compañero adicional, digo, si ya tienen los tres y quieren a otro, adelante, tienen la puerta abierta, por supuesto. O bien, si ya les comentaron a ustedes, que ustedes puedan contestar lo que los compañeros les mencionaron. A eso, a eso refiere esa parte de las indicaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, en tu plataforma Guillermo, en la columna, en la columna derecha hay una parte que se llama, que se llama, que se llama, ahora te digo para no inventarte el nombre. Vale, es que ahí vas a encontrar tu portafolio de evidencias. Entonces, espera un poquito, es que se tarda. Está un poquito lento, creo que mi internet se tarda en, justo. Hay un apartado que se llama evidencias y ahí le das clic en el signito de más, si es que lo tienes cerrado. Y entonces te aparece portafolio de evidencias. Ahí le das clic en portafolio de evidencias y te va a abrir o a desplegar todo. Bueno, sí, abrir la pantalla donde aparecen todas las actividades del módulo. Y las que entregaste, las que no entregaste, las que ya están calificadas, lo que es tu retroalimentación, todo, todo te va a aparecer ahí. Y les mueves para, pues, para arriba o para abajo, como quieras verlo. La cosa es que hasta abajo, ahí está el porcentaje de lo que llevas hasta el momento. ¿Vale? Ahí es donde te aparece este porcentaje. ¿De acuerdísimo? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna duda más, chicos? Muy bien. A ver, muchas gracias. Creo que… Sí. Depende de qué dispositivo utilicen para abrir su plataforma, sí les aparecen las cosas diferentes. Les aparecen en otro lugarcillo. Ahorita yo te estoy diciendo cómo aparece en la plataforma desde la computadora. Tienes toda la razón. Y ya en cada uno de los dispositivos, digo, en el teléfono te va a aparecer de una manera porque está pequeñito y se va adaptando, ¿no? Y en una tableta o iPad te va a aparecer diferente también porque se está… Pues se adapta, ¿no? La imagen acorde al formato del dispositivo. Pero de todas formas, chécalo. De que vas a encontrar ahí tu link de evidencias, lo vas a encontrar para que puedas checar esa información. En el foro de introducción aparece esta indicación. No logro entender o escribir en tu última participación a la hora una conclusión. Sí. Sí. El viernes pueden cerrar su participación. O sea, de lo de ustedes que hayan leído de sus compañeros, que ustedes hayan participado, que los compañeros hayan participado con ustedes. Entonces, ustedes cierren su foro de su experiencia o del por qué están haciendo uso de la actividad, bueno, de continuar su formación académica en la modalidad en línea. Y entonces concluyan. Pueden decir, como lo dije anteriormente, pues la modalidad en línea es muy dinámica en la actualidad, etcétera, etcétera. No sé. Lo que ustedes gusten, comparte. ¿De acuerdo? De eso se trata ese último punto que ustedes puedan concluir. Que den como una última participación del foro antes de que se cierre. A eso se refiere. Pues, chicos, no me queda más que enviarles un enorme abrazo virtual. Échenle todas las ganas de la vida. Siempre, siempre, indistintamente ya les había dicho que cada módulo vamos a tener facilitadores diferentes. Entonces, ha sido un gusto trabajar con ustedes y poderles apoyar. Todavía no acabamos, pero ha sido un gusto. Y les agradezco mucho su tiempo, participación, su paciencia también, por qué no, y todo. Échenle ganas. Sigan, sigan, sigan sus objetivos hasta el final. Hasta que logren lo último, último, ultimísimo y ya tengan un escalón más. ¿Sale, vale? Les agradezco mucho. Enorme abrazo virtual. Cuídense y ya, la vida nos dirá si nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por todo. Hasta luego.